Hola mi gente, yo soy el Dr. David Campos y hoy vamos a hablar sobre la Universidad Evangélica Boliviana. Muchos me están preguntando sobre esta universidad y como ustedes saben, en mi canal ya he hablado de muchas universidades, de la Católica, Ucebol, Udabol, Unifranc, etcétera, etcétera. Entonces aquí a ustedes yo les voy a dejar el link aquí o aquí para que ustedes vean todos los videos sobre las otras universidades que quizás les pueda interesar. Antes de comenzar este video, pues ya sabes de dejar ese hermoso like, de suscribirte a mi canal que no cuesta nada, de compartir este video con todo mundo. Comencemos con el video. Hoy vamos a hablar sobre la Universidad Evangélica Boliviana. Esta universidad está ubicada en Santa Cruz de la Sierra, en mi ciudad, en Bolivia. Mire, para serles sinceros, no se oye mucho hablar de ella en relación a medicina. Es una buena universidad para los que quieren estudiar enfermería y otras carreras que esa universidad tiene. No es mala, no estoy hablando que sea mala, ya, pero en medicina no he oído a muchas personas que se hayan graduado o que yo conozca. Y punto número uno, no está acreditada al MERCOSUR en la carrera de medicina. Entonces para las personas que preguntan siempre está acreditada o no está acreditada, pues esta universidad no está acreditada. Si ustedes quieren saber si su universidad está acreditada al ARCOSUR, yo tengo un video aquí. Les voy a dejar el link para que ustedes vayan y vean cómo es para saber si su universidad está acreditada. Y así ustedes saquen su duda. Porque muchas universidades el día de hoy venden a las universidades. Sí, mi universidad está acreditada. La universidad está acreditada y tiene ta, ta, ta y todo. Pero al final, cuando entras al sistema, no sale esa universidad. Todo lo que yo estoy hablando acá no estoy hablando de otras carreras. Solamente estoy hablando sobre la carrera de medicina. Así que otras carreras yo no tengo mucho conocimiento. Pero aquí carrera de medicina es semestral, ¿no? Consta también de seis años que va incluido el internado rotatorio. Para los que siempre me preguntan, David, ¿qué es el internado rotatorio? También hay un video hablando sobre eso. Aquí yo estoy hablando todo relacionado a medicina. En este canal ustedes encuentran muchos videos. Son seis años, como les decía. El último año, que es un año, donde ustedes van a hacer su internado rotatorio. Va a depender mucho. Si tú quieres irte a un hospital, pues tienes que esmerarte, sacar una buena nota para poder entrar a ese hospital. Y si no, pues esperar que la universidad te destine a algún hospital, ¿no? Ahí tú vas a hacer tus prácticas ya en el hospital. Ya no vas a ir a la universidad. Porque solamente pasas cinco años yendo a prácticas en hospital y pasando clases en la universidad. El sexto año ya no vas a la universidad más. Todo lo vas a hacer en el hospital. Ahí vas a tener a los doctores encargados, etcétera, etcétera. Como les digo, esta universidad no tengo mucho conocimiento de ella. No es una universidad cara. Así que es accesible para las personas. Es una universidad que se encuentra en la avenida Moscú, sexto anillo, un poco lejos. El campus es grande. Tiene muchas otras carreras. Eso ya no puedo decirle. Yo estoy más enfocado en medicina. Aquí yo les estoy mostrando. Ustedes pueden ver el plan de estudio. Aquí podemos ver que se divide en primer semestre hasta el décimo semestre. O sea, es semestrar la universidad. Pueden elegir materias selectivas. O qué quiere decir con materias selectivas. Que tú puedes, digamos, quiero hacer idioma nativo. O quiero hacer una medicina tradicional. O sea, eso suma muchos puntos para ustedes también. O sea, crédito y carga horaria. O sea, eleva mucho más. Entonces pueden elegir con esas otras materias. Ya eso es opcional. Eso si ustedes quieren. No es obligatorio. No es una mala universidad. Solamente que no es muy conocida a nivel de medicina. En otras carreras es muy buena. Medicina también es buena. Pero como les digo, no se conoce mucho de ella. Y no está acreditada. No es una universidad cara. Salís a nivel licenciatura. Y tienes que dar tu examen de grado también. Esta universidad se da examen de grado. Para los que no saben el examen de grado. Pues es como si fuera una tesis. O sea, tienes que prepararte para tu examen. Y vas a defenderlo. Ya sea con un paciente. Va a haber doctores que te van a preguntar acerca del paciente. Te van a dejar hacer la anamnesis. La historia clínica. Donde tú tienes que defender muy bien ese paciente. Y te van a preguntar cómo solucionarías el problema de ese paciente. Solo me queda hablar de la Universidad Evangélica Boliviana ESO. Ya que no tengo muchos datos sobre ella. Es accesible. Pero para los extranjeros quizás no sea una buena opción estudiar en ella. Espero que les haya servido mucho este video. Como ya les digo. Tengo varios videos hablando de muchas universidades de Guaribia. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.